Los vecinos han cambiado de nuevo la clave Oh, ya se conectó Brindemos por el nuevo wifi A mi me parece que tus padres son demasiado simpáticos Querrás decir muy desempleados ¿Ves a esta chica? Podría ser su maestro de inglés Pero no tengo un título ¿Cómo te pudieron rechazar en la escuela de arte? Ya cállate Si Oxford tuviese un máster en falsificación Tu hermana sería la primera de la clase Papá, no creo que esto sea un delito Es nuestra oportunidad Siempre estoy presente en la primera clase ¿Está bien con ti? Nuestro hijo es un artista nato Pero ningún profesor de dibujo es capaz de seguir de ritmo Creo que conozco a la persona indicada ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¡Gracias por ver生 us! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!